Bienvenidos a este evento que nos complace pues en compartir con cada uno de los presentes conmemorando una fecha muy especial para todos los contadores. El día de hoy pues vamos a conmemorar nosotros el Día del Contador y para ello en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en nombre de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, les damos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes a este importante evento que nos reúne a todos el día de hoy. Bien, como parte inicial de este evento vamos a dar pase al profesor José Castillo, quien es el director de la Facultad, quien va a dar un saludo por el Día del Contador en nombre de nuestra Facultad. Adelante profesor Castillo, muy buenas noches. Gracias Nancy, muy buenas noches con todos. Efectivamente estamos a horas de celebrar el Día del Contador, del Contador público y a diferencia de otros años, estamos todavía en circunstancias en que nos obliga a mantener esta distancia. Sin embargo, ello no puede ser motivo de que esta ocasión, este día, este momento especial pase desapercibido y menos que podamos estrecharnos a través de un evento como el que se presenta el día de hoy y saludar, saludar con mucha emoción, con mucho afecto al contador público. De seguro en otras circunstancias podríamos ser mucho más expresivos y darnos un abrazo mucho más fraterno, pero a pesar de las circunstancias, desde aquí, de parte de la universidad, de sus autoridades, de los docentes, de los mismos estudiantes, el reconocimiento a los contadores y en particular a los contadores que son de nuestra casa y a quienes se están formando también como contadores en esta casa de estudios. Y es pues, a partir de la ley que sale en 1959, la ley 13.253, que oficializa, reconoce al contador público, donde se establece esta fecha particular en la cual queremos reconocer y resaltar el importantísimo papel que tiene el contador público. Y en realidad su contribución al desarrollo de la sociedad es enorme, ya que permite, por ejemplo, organizar, sistematizar bien la información de las organizaciones y esa sistematización, esa organicidad, permite una mejor gestión, permite una proyección, nos permite también una relación más transparente, nos permite un orden. Y en esa medida el contador público cumple un papel bastante profesional, con técnica, con metodología, con bastante criterio y con bastante sentido ético. Por ello, nuestro más caluroso y afectivo reconocimiento al contador público y a los jóvenes que se van formando ya como nuevos contadores públicos y que seguro van a continuar con esta contribución enorme al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de las organizaciones y por supuesto al desarrollo de la profesión. Les reitero el saludo de parte de la universidad, sus autoridades, su cuerpo docente y estudiantil, y a la vez les doy la bienvenida a este evento en el cual vamos a compartir también un tema que es muy importante para los contadores y los estudiantes que se están formando en esta profesión. Muchas gracias por la oportunidad, Nancy. Bienvenidos todos. Muchas gracias, profesor José Castillo, por este hermoso mensaje que ha dado usted a toda la comunidad estudiantil, a todos nuestros docentes y al público aquí presente. Muchísimas gracias, importante y valoramos mucho las palabras que usted ha destacado el día de hoy para todos los asistentes. En nombre de la facultad, usted ha brindado un hermoso saludo y reconocimiento a los contadores y, bueno, a nuestros estudiantes también. Muchísimas gracias. Y también, por otro lado, usted también ha destacado la importancia de este webinar que el día de hoy vamos a desarrollar y el cual es titulado Pronunciamientos vinculantes del Tribunal Fiscal en materia contable. Este evento, este webinar, pues va a ser dirigido, va a ser otorgado por el doctor Omar Guerrero Sarcos. Ya muchos de ustedes quizás lo conocen, pero el docente, el doctor, tiene mucha experiencia en diversos temas y, bueno, voy a comentarles un poquito acerca del doctor. Él es doctor en contabilidad, es maestro en auditoría integral, contador público por la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con especialización en veritaje contable en el Colegio de Contadores del Callao, también cuenta con un diplomado en tributación en la Universidad Ricardo Palma, en la Universidad Católica Sede Sapientá y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también cuenta con diplomado en normas internacionales de información financiera, otorgado por la Universidad de San, diplomado en contrataciones con el Estado, y una serie más de diplomados que ustedes, chicos, a lo largo de toda su formación profesional, seguramente también van a querer adquirir, como el profesor ha también continuado con diplomados en gestión pública y derecho administrativo, diplomado en derecho corporativo. Él también es docente universitario, como seguramente es docente de alguno de ustedes, tanto en pregrado como en posgrado. También él es expositor y ponente en diversos eventos y conferencias a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia en SUNAT, también ha sido asesor contable para el Tribunal Fiscal, y por otro lado también es consultor tributario en PROM Perú. Bien, entonces, en nombre de la facultad, nosotros vamos a dar la bienvenida al doctor Omar Guerrero, pero sí quisiera, chicos, indicarles lo siguiente. Agradecemos a todos aquellos que estén compartiendo, de repente a través de sus redes sociales personales, este evento. Igual, indicarles que igual nosotros podemos postear que estamos participando en este webinar por el Día del Contador a través de nuestras redes sociales que ustedes ya conocen. Bien, y para no darte de repente tanto preámbulo, vamos a dar pase al ponente, vamos a darle una cordial bienvenida al doctor Omar Guerrero Sarcos, quien también está muy deseoso de ya poder iniciar con este webinar. Muy buenas noches, doctor Omar, bienvenido. Le cedemos en este momento a usted la palabra. Buenas noches a mí, Nancy. Buenas noches a todos los directivos y a todos los presentes. En primer término, gracias por la presentación. Allí nos importa, en este caso, pues reafirmar que somos docentes también de la UCH, en los cursos en materia tributaria, y me alegra, sobremanera, pues que varios de los presentes sean mis estudiantes, ¿no?, de tributación 1, tributación 2, tributación 3. Y eso es lo que tratamos de formar en nuestra casa de estudio, ¿no?, formar los futuros tributarios, aquellos que nos van a reemplazar seguramente, Miss. Tiene toda la razón. Eso esperamos siempre, que los estudiantes superen a los maestros. Gracias por ese mensaje a los chicos, doctor. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, pues vamos a dar inicio a nuestra ponencia, a este conversatorio, y vamos a tratar de enfatizar los principales aspectos, los más relevantes relacionados con los principales pronunciamientos en materia fiscal, específicamente tomando en cuenta, pues, aquello que nos ha indicado el tribunal fiscal. Es importante siempre enfatizar este marco, ¿por qué? Porque definitivamente nos debe de quedar claro que el ejercicio, el ejercicio de la función fiscalizadora, está expresamente detallado en nuestro texto único ordenado del Código Tributario. Nuestro Código Tributario, aprobado por el Prejeto Supremo 1.33-2013, Economía y Finanzas, específicamente nos va a enfatizar aquellos procedimientos de índole tributaria. Y recordando un poco, nos enfatiza el procedimiento de fiscalización, el procedimiento de cobranza coactiva, el procedimiento contenso tributario, así como el procedimiento no contención. No cabe duda, pues, que el principal análisis del futuro personal contable es enfatizar en cuanto a un procedimiento de fiscalización. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, pues, ya no se habla de una fiscalización de manera presencial. En tiempos de pandemia, ya se habla del expediente electrónico de fiscalización, el expediente electrónico de cobranza coactiva, el expediente electrónico de reclamos, expediente electrónico de acciones inductivas, y a partir de este ejercicio, ya se habla del expediente electrónico de solicitudes de devolución. En ese sentido, así como migró toda nuestra etapa de pandemia en materia fiscal, en materia impositiva, también hemos migrado. Muy aparte de ya hablar de comprobantes y libros electrónicos, hoy por hoy también ya hablamos de procedimientos de índole tributario, todos ellos a través de este expediente electrónico. Aun cuando la fiscalización sea de manera presencial, con la intervención del agente fiscalizador en el domicilio fiscal de un contribuyente, una fiscalización de carácter definitivo, o tal vez una fiscalización de carácter parcial, cuyo plazo es de seis meses, hoy por hoy lo que más empieza a agudizar en materia fiscalizadora es el expediente electrónico de fiscalización, que de acuerdo al Código Tributario nos enfatiza un plazo de 30 días antes. En ese sentido, esta operatividad que implica que necesariamente como contadores, como asesores, tenemos que tener la documentación mínima indispensable, así como los indicios razonables para efectivamente poder afrontar de manera exitosa un procedimiento de fiscalización. El error típico que suele detectarse no solo en una fiscalización de carácter presencial, así como en una fiscalización de carácter electrónica, es que muchos contribuyentes, al formar parte de esta inspección, investigación y control por parte del agente fiscalizador, muchas veces, muchas veces, para efectos de poder sustentar un hecho económico, una operación, solamente cuentan con un comprobante de pago. Y el único documento con el que cuentan es el comprobante de pago factuo. Aquí interviene, pues, una actuación fiscalizadora que expresamente nos define este pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Esta RTF nos hace mención a la naturaleza de un reparo común, un reparo habitual, inmersos en las llamadas operaciones no reales. Una operación no real, no fehaciente, no fidedigna, es un hecho económico que no ha acontecido, que nunca se llevó a cabo. No obstante, no obstante, ha formado parte de una declaración jurada presentada por un deudor tributario. Recordando un poco lo que nos menciona el Código Tributario, cabe precisar, pues, que una declaración tributaria es una manifestación de hechos. Una manifestación de hechos que el contribuyente pone a disposición del acreedor tributario. En ese sentido, cuando estamos inmersos en una operación no real, el TF expresamente ha establecido que una operación no real es aquella considerada cuando el vendedor no existe, el comprador no existe. Es decir, estas partes intervinientes no formaron de este hecho económico. De igual manera, también ha sido definido una operación no real bajo el escenario que ambas partes, tanto cliente como proveedor, no participaron de este acontecimiento. Inclusive, se establece que el objeto materia de venta es inexistente o nunca se llevó a cabo. Es decir, no hubo la entrega de bienes, no hubo la prestación de un servicio. Todo ello configura una operación no real. Inclusive, se menciona, y la combinación de estos factores, es decir, habiendo cliente, habiendo proveedor, no existe objeto materia de venta. Habiendo proveedor y habiendo objeto materia de venta, no existe cliente. Todo ello ya ha sido expresamente reitero regulado a partir de celdos pronunciamientos del Tribunal Fiscal. No obstante, siempre en materia fiscal debemos recordar que aquel que afirma algo tiene que probar. Y aquel que esté en mejor escenario de poder demostrar que un hecho económico efectivamente se llevó a cabo, la carga probatoria siempre recae en cabeza del contribuyente. Entonces, nosotros como contadores tenemos que ser dirigentes y asesorar, informar a nuestros clientes, nuestras empresas, que tenemos que tener necesariamente con un respaldo documentario. Ese respaldo documentario, reitero, que va más allá de la sola puesta a disposición de un comprobante de pago factura. En ese sentido, la SUNAT definitivamente, ¿no? Por ese poder de imperio, por esa prerrogativa que expresamente ha sido otorgado por el Estado, tiene la facultad de fiscalizar, recaudar, determinar y sancionar una obligación tributaria. La SUNAT tiene que realizar las pesquisas correspondientes para efecto de poder valorar esos medios probatorios que han sido puestos a disposición ¿por quién? Por el deudor tributario, por el contribuyente. No obstante, ¿qué pasa si es que el contribuyente no presenta absolutamente nada para poder acreditar en un hecho económico? ¿Es que acaso ahí cabe la posibilidad que SUNAT tenga que hacer un cruce de información? ¿Es que acaso la SUNAT tiene que hacer procedimientos adicionales para poder establecer si es que la operación efectivamente se llevó a cabo? Debemos recordar una vez más que en materia fiscal aquel que afirma algo tiene que demostrarlo y es el contribuyente en la empresa quien está en una mejor posición para poder demostrar que efectivamente esa operación que ha sido anotado dentro de su registro de compras y que formó parte de una operación como costo, como gasto y como ejercicio del crédito fiscal efectivamente correspondía a una operación real. ¿Qué nos dice esta RTF relacionado en cuanto a la realidad de las transacciones? ¿Qué se puede señalar en cuanto a este argumento? Se dice pues que para poder acreditar una transacción se tiene que contar con documentación mínima indispensable así como con indicios razonables que efectivamente acrediten que aquel hecho económico fue real o fue fea 100. Nuestra norma tributaria nuestra ley de IGB nuestra ley de renta no nos hace mención específicamente a qué se refiere esa documentación mínima indispensable o esos indicios razonables que efectivamente le corresponden tener a una empresa para poder sustentar sus operaciones. No obstante debemos también recordar que como fuente de derecho existe la doctrina existe la jurisprudencia y esta jurisprudencia es aquella que expresamente ha sido formulada ¿por quién? Por el tribunal fiscal. Nosotros debemos recordar que el tribunal fiscal es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas que va a resolver esas controversias tributarias que surgen entre un deudor tributario y un acreedor tributario. Entonces el máximo intérprete en materia fiscal el tribunal fiscal va a efectivamente demostrar si es que la empresa puso a disposición documentación mínima indispensable y adicionalmente si es que la SUNAT realizó su actuación fiscalizadora. Tiene que haber elementos probatorios reiteros adicionales a un comprobante de pago o factura. La jurisprudencia amplia del tribunal fiscal ha indicado que esa documentación mínima indispensable así como esos indicios razonables están asociados con cotizaciones presupuestos proformas órdenes de compra guías de remisión remitente guías de remisión transportista utilización de medio de pago partes de ingreso almacén registro de inventario permanente en unidades físicas registro de inventario permanente valorizado así como el registro de costos inclusive un correo electrónico también puede ser utilizado para poder acreditar una operación pero no de manera aislada sino de la evaluación conjunta de todos esos medios probatorios que han sido exhibidos por parte de un contribuyente los inicios razonables en materia de servicios generalmente en una pesquisa en una fiscalización se detecta una factura por servicios de gestión contable y generalmente el auditor tributario le va a exigir a la empresa exíbeme la documentación que acredita que efectivamente se llevó a cabo la prestación de tal servicio muy aparte del comprobante de atracción que estamos hablando de un servicio ello generalmente siempre reditúa en un entregable en un dictamen en un informe en un análisis y es este tipo de información que generalmente una empresa no pone a disposición en una labor fiscalizadora ello conlleva a la tipificación de infracciones y sanciones tributarias muchas de ellas estas infracciones tributarias tomando en consideración los ingresos netos anuales es decir las ventas realizadas para los contadores el elemento 7 del plan contable general empresarial para el efecto de poder establecer los porcentajes más o menos oscila en 0.6% de los ingresos anuales 0.3% de los ingresos anuales estamos hablando de las ventas anuales por el hecho tal vez de no poner a disposición este tipo de documentación inspección investigación y control forma parte de los elementos del procedimiento de fiscalización su NAD en función a su análisis a su facultad discrecional a esa prerrogativa que tiene para poder fiscalizar va a identificar qué sector específicamente va a pedir sustento respecto a operaciones entonces esta labor de inspección investigación y control de la verificación del cumplimiento de una obligación tributaria específicamente le corresponde a quién a su NAD entonces su NAD definitivamente pues va a cumplir con esta labor fiscalizadora tomando en consideración sus antecedentes los indicios entre otros por ejemplo en etapa en etapa de pandemia muchas empresas al cierre del 2020 no operaron operaciones muchas de ellas han obtenido pérdidas determinadas actividades lucrativas ni siquiera llegaron a desarrollar operaciones o habiendo iniciado con un aforo bastante reducido pero hubo también un sector económico clínicas farmacéutica el tema de los supermercados que nos queda claro los laboratorios que han obtenido altos réditos beneficios y ganancias entonces allí también hay un sector donde seguramente la autoridad fiscal va a apuntar su estrategia de fiscalización cruce de información resulta obligatorio es un error típico también este concepto muchas veces empresas mal asesoradas siempre indican SUNAT haz el cruce de información y verifica si es que mi operación es falsa o no ello carece definitivamente de un asidero legal ¿por qué? porque el cruce de información no puede ser exigido por parte del contribuyente el cruce de información es una prerrogativa que fluye por parte de la autoridad fiscal y más aún ¿qué pasaría si es que la empresa que esté en mejor posición no presenta absolutamente nada para poder acreditar un hecho económico? aquí no cabe duda pues que la SUNAT no va a ser un cruce de información porque no tiene ningún elemento probatorio sería distinto si es que la empresa sí fue bastante diligente y entregó facturas cotizaciones presupuestos proformas órdenes de compra allí sí hay medios probatorios en ese sentido allí sí la SUNAT como tiene abundante documentación puede realizar el cruce de información para efecto de poder corroborar la veracidad o la fea ciencia de esos documentos que han sido puestos a disposición el incumplimiento de un proveedor aquí también es un error típico pero esto siempre en cabeza de la autoridad fiscal SUNAT en algunas pesquisas en algún tipo de fiscalización le dice al contribuyente oye contribuyente mira sabes que detecto que algunos proveedores no han informado una operación tu contribuyente efectúa el autorreparo desconócete esta operación porque tal o cual el proveedor no te ha informado no te ha declarado esta sentencia que nos indica que a nosotros pues que hemos sido dirigentes empresas que tenemos documento que acredita una operación no me resulta imputable el hecho de que un proveedor no haya cumplido con presentar su declaración jurada determinativa o su declaración jurada informativa a mí SUNAT no me vas a echar la culpa de que tal proveedor no cumplió con presentar su declaración jurada en todo caso tú SUNAT fiscaliza a aquel proveedor a mí no me vas a desconocer el hecho económico entonces eso es lo que nos dice esta RTF y que es un criterio que muchas veces no se aplica principalmente por desconocimiento presentación de facturas y libros contables este es el principal elemento que una empresa suele entregar en un procedimiento de fiscalización para poder acreditar esos requerimientos donde el auditor tributario le pide información a una empresa generalmente pues el contribuyente entrega facturas y su libro contable nada más que ha dicho el tribunal fiscal en esta sentencia que no resulta suficiente para poder demostrar la realidad de una operación el solo hecho de presentar una factura o un libro contable tiene que haber documentación adicional documentación mínima indispensable o indicios razonables que formen certeza a quien en el agente fiscalizador para efectos de poder acreditar un hecho económico que es veraz que es fehaciente entonces la sola factura o libro contable en cristiano no va a acreditar que efectivamente esa operación que ha sido anotada en nuestros estados financieros efectivamente corresponda a una operación real presentación de correos electrónicos este elemento también ha sido recogido ya en varios pronunciamientos del tribunal fiscal muchas veces pues por la celeridad de las actividades generalmente se cierra una negociación a través de correos ¿verdad? recibido conforme aprobado aceptado estamos de acuerdo entonces el correo electrónico también es un elemento probatorio porque es una negociación entre las partes intervinientes pero aquí tiene que quedar bastante claro no voy a acreditar la realidad de una operación solamente pues con una factura y un correo ¿verdad? ¿cierto? eso es lo que nos invita a analizar este criterio del tribunal fiscal que de manera individual es decir por sí solo o de forma aislada un correo electrónico no constituye una prueba suficiente para poder establecer que esos bienes ingresaron a nuestros almacenes o que se prestó efectivamente tal o cual servicio de acuerdo reitero a un pronunciamiento del tribunal fiscal acuerdo de voluntades en algunas oportunidades han habido empresas que pretenden acreditar una operación un hecho económico solo a partir de la exhibición de un contrato es decir exhiben un contrato y le dicen su nada mi operación es real mi operación es fehaciente porque aquí está mi factura y aquí está mi contrato ¿qué nos dijo el tribunal fiscal en cuanto a esta apreciación? que un contrato para los abogados recurrimos a lo que nos señala el código civil un contrato es un acuerdo de voluntades sujeto a obligaciones sujeto a derechos en ese sentido este acuerdo de voluntades lo que solamente va a representar es de acuerdo a esa cláusula que se puede a realizar tal o cual hecho económico ese contrato puede decir que la empresa se obliga a entregar de carácter semanal 300 sacos de azúcar pero efectivamente en la regla de las operaciones esos sacos ingresaron al almacén generaron un incremento de inventarios fueron anotados en nuestros cardes es la interpretación que el tribunal fiscal ya expresamente ha dejado sentado en cuanto a un contrato un contrato reitero solamente evidencia un acuerdo de voluntades para la adquisición de un bien o de un servicio pero ojo con ello no acredita que efectivamente esta operación se haya realizado criterio reitero del tribunal fiscal las guías de remisión muchas veces estas guías de remisión sin ser considerado un comprobante de pago estas guías de remisión pues es el principal elemento que la SONAT utiliza a través de los fedatarios fiscalizadores para poder detectar si efectivamente los bienes fueron trasladados de un punto de partida a un punto de llegada muchas veces el auditor tributario analiza el contenido de la guía de remisión si efectivamente está firmada rubricada si es que los bienes allí descritos efectivamente ingresaron al almacén actas de conformidad que acrediten que efectivamente aquello que está descrito como motivo de traslado ya sea como venta como compra traslado entre establecimientos emisor itinerante o cualquier concepto que fluye en una guía de remisión remitente efectivamente corresponde a un hecho económico real fehaciente fidedigno a ese nivel de análisis ya existe reitero abundante pronunciamiento del tribunal fiscal muchas veces estas guías de remisión pues no contienen la conformidad de haber recibido o de haber recepcionado este tipo este tipo de bienes voucher de depósito a ver no podemos ser ajenos pues que muchas veces estamos inmersos ante operaciones no reales ante facturas falsas que de repente las podemos obtener en estos campos feriales que inclusive nos entregan un documento conjuntamente con un voucher de depósito a ese nivel ya se habla en el terreno de las facturas falsas considerado un delito tributario verdad y ello ley penal tributaria pena efectiva nos habla de la ley penal de dos a cinco años de cinco a ocho años y de ocho a doce años relacionado con un tema de delito delito bajo la premisa intencionalidad dolo astucia ardit acto fraudulento con el objetivo de perjudicar en este caso al estado un voucher de depósito también por sí solo tampoco va a acreditar la federación de operación más aún muchas veces el voucher de depósito puede decir treinta mil soles pero en el voucher de depósito no aparece qué comprobante de pago qué factura han sido canceladas y muchas veces contablemente ese monto de treinta mil soles no calza con la sumatoria de dos o tres facturas el criterio del autor tributario es que el voucher de depósito sea el mismo importe equivalente a cuál al comprobante de pago muchas veces eso no se realiza ¿por qué? porque nuestro registro en nuestro sistema contable acopiamos varios comprobantes de pago varias facturas que son canceladas a partir de una sola transferencia y los importes no son exactos a ese nivel de precisión es lo que busca establecer en este caso el auditor cuando realiza los requerimientos expresamente notificados a un contribuyente lo que habíamos indicado en el tema del voucher el uso de medio de pago a ver más allá pues del tema de la bancarización la ley veintiocho no nueve cuatro nos señala específicamente los documentos que para efectos de poder acreditar costo gasto y ejercicio el crédito fiscal necesariamente tienen que haber sido bancarizados la norma prevé mil dólares o tres mil quinientos soles y aquí hay un punto a analizar ¿no? mil dólares por su equivalente tres mil quinientos soles pero en aquel entonces cuando apareció la ley veintiocho de uno de cuatro el dólar fluctuaba en esa cantidad ¿no? tres punto dos tres punto tres tres punto cinco hoy por hoy el tipo de cambio sabemos que el dólar está a nivel de cuatro soles a más se entendería ¿no? que aparentemente también debería cambiar esta limitación mil dólares o su equivalente cuatro mil soles ¿no? seguramente eso será materia de análisis pago mediante cheques en esta en esta jurisprudencia en este pronunciamiento del tribunal fiscal se analizó este concepto el cheque únicamente acredita el pago de un comprobante el pago de una factura pero no sustenta la efectiva realización de las operaciones descritas en dicho comprobante de pago mire el análisis que hace el tribunal fiscal tú me presentas empresa cheques que acreditan cancelaciones sí pero no está plenamente demostrado que los bienes detallados descritos en un comprobante de pago efectivamente formaron parte de nuestros inventarios efectivamente ingresaron a nuestros almacenes y una vez que llegó al almacén estuvo disponible ya sea para la venta para el consumo para el proceso productivo así lo ha lo ha mencionado este criterio del tribunal fiscal recibos de egresos de caja en esta ocasión esta empresa esta empresa presentó documentación interna ¿no? los recibos de egresos de caja son documentos que suelen generarse internamente y cómo analizó el tribunal fiscal para poder desvirtuar esta presentación que el contribuyente puso a disposición en un procedimiento de fiscalización se dijo que los recibos de egresos de caja consignan el número del comprobante de pago también ese recibo de egreso de caja consigna el número del cheque y adicionalmente consigna el nombre de la entidad bancaria sin embargo este recibo de egreso de caja no sustenta la efectiva realización de las operaciones que es el tema de fondo porque el tema de fondo es si efectivamente los bienes descritos en el comprobante de pago o los servicios descritos en dicho documento efectivamente formaron parte de la esfera patrimonial de la empresa si efectivamente la mercadería ingresó a los almacenes o se cumplió efectivamente la prestación de tal o cual servicio así a ese nivel de análisis desvirtúa el tribunal fiscal documentos de control interno otros otros documentos que también suelen generar diversas empresas ya sea comercial industrial o de servicios para efecto de poder demostrar si efectivamente estos hechos económicos han sido reales han sido fehacientes o han sido fidedignos cuando se analizó este criterio el tribunal fiscal mencionó lo siguiente específicamente en cuanto al análisis de estos documentos de control interno que nos dijo que corresponde al contribuyente presentar documentos de control interno ellos relacionados con el ingreso a su local de los bienes detallados en las facturas en las facturas materia de repago tiene que haber notas de pedido partes de ingreso almacén elementos probatorios que acrediten reitero que efectivamente pues esta mercadería estas materias primas productos terminados suministros diversos todo aquello que nos enfatiza el elemento 2 del plan contable general empresarial o todo aquello que hace referencia a la NIC dos inventarios efectivamente esos bienes tangibles tienen un correlato documental entonces reitero la acreditación de un hecho económico la acreditación de bienes o la prestación efectiva de servicios de acuerdo a lo señalado va más allá de la sola puesta a disposición de un comprobante de pago factura en ese sentido siempre la esencia de un procedimiento de fiscalización ¿cuál va a ser? que la carga probatoria es del contribuyente y que el contribuyente tiene que poner a disposición todo el legajo documentario que efectivamente acredite que esos bienes son reales muchas veces muchas veces en medianos y pequeños contribuyentes es el gerente el gerente que compra vende cobra paga recoge la mercadería entre otros y no podemos ser ajenos a ello hay medianos contribuyentes que así trabajan ¿cierto? inclusive inclusive ellos solamente pues buscan generar lucro beneficio ganancia no obstante nosotros como contables somos los que tenemos que proponer esas políticas de control interno con el objetivo de poder salvaguardar custodiar proteger efectivamente las principales operaciones que ha realizado una empresa durante una fecha determinada entonces aquí por el tema de la apertura la puesta en conocimiento de estos elementos que muchas veces reitero los pequeños empresarios sobre todo no tienen esa posibilidad y por desconocimiento no tienen este legajo documentario y algunas empresas teniendo esta información no cumple determinados requisitos y cuando sean puestos a disposición del autor tributario de su revisión de su análisis seguramente no va a existir esa posibilidad de poder sustentar el hecho económico recuerda que si es que estamos hablando de una operación que no es acreditada no solamente repercute o tiene una implicancia en el crédito fiscal no solamente tiene una incidencia en el IGB también tiene una incidencia en el impuesto a la renta es decir todo el hecho económico se desconoce se desconoce el ejercicio del crédito fiscal y también se desconoce el ejercicio del gas todo ello es considerado un reparo una adición a nuestra declaración jurada anual presentación de valorizaciones muchas veces también se exige que por una operación o un hecho económico se ponga a disposición elementos tradicionales y en algunas oportunidades en algunos criterios del TF está esta resolución esta resolución por ejemplo es actual esta esta RTF es del presente ejercicio estamos hablando de valorizaciones que muchas veces muchas veces algunas empresas suelen emitir ¿qué dijo el tribunal fiscal cuando una empresa en un procedimiento de fiscalización puso a disposición ese legajo relacionado con valorizaciones? una valorización que ha sido exhibida por parte de la empresa al auditor y el auditor de la revisión que concluyó que ese documento no cuenta con sello no cuenta con firme no cuenta con señal de recepción del encargado siendo que este documento por sí solo tampoco acredita la efectiva prestación de un servicio tampoco acreditaría por default que efectivamente pues los bienes han ingresado a la empresa han ingresado al almacén en ese sentido reitero ese nivel de análisis que también implica pues un criterio profesional ¿no? para el efecto de poder poner a disposición estos elementos instruir a nuestros clientes para el efecto de que puedan tener ese legajo documentario ¿no? tenemos que necesariamente demostrar y esa información reitero tiene que cumplir con una serie de requisitos caso contrario el auditor tributario va a enunciar dentro de su requerimiento o de su resultado de requerimiento estos criterios para poder desvirtuar aquello que efectivamente ha sido presentado por el contribuyente presentación de la constancia de detracción aquí ya también hay un criterio actual un criterio vigente donde expresamente pues se ha indicado si efectivamente estas constancias de detracción también resultan suficientes para poder acreditar un hecho económico mira lo que ha dicho el tribunal fiscal en esta sentencia las detracciones dan cuenta del cumplimiento de una obligación tributaria nosotros debemos recordar en tributación dos los sistemas administrativos del IGB retenciones percepciones y detracciones oja entonces muchas veces se dice mi operación es real porque aquí está mi factura asunar y aquí está mi detracción ya está pero ¿qué dijo el tribunal fiscal respecto a estos dos documentos que solamente fue exhibido por parte de un contribuyente si pues empresa me has puesto a disposición una detracción pero empresa tienes que conocer lo siguiente las detracciones dan cuenta del cumplimiento de una obligación tributaria y eso expresamente para poder hacer uso de la expresión del crédito fiscal nos queda claro que tenemos que pagar la detracción para poder ejercer el crédito fiscal y si es que no cumplimos con pagar la detracción lo diferimos hasta aquel cumplimiento recordando tributación dos oye pero en la explicación en cuanto al sustento del reparo el tribunal fiscal señaló que las detracciones dan cuenta del cumplimiento de la obligación tributaria sin que se hubiera adjuntado documentación que permita verificar que las operaciones que les habrían dado origen es decir esa operación de servicio principalmente esa operación que la originó efectivamente se habría llevado a cabo efectivamente se habría llevado a cabo por el proveedor mire el nivel de análisis del tribunal fiscal para poder desvirtuar un hecho económico aquí no cabe duda que adicionalmente este desconocimiento que otro mecanismo adicional implementó el auditor aquí necesariamente para arribar a esta conclusión ha efectuado un cruce de información a ese supuesto proveedor y seguramente ha detectado que aquel proveedor no tiene la capacidad instalada no tiene infraestructura no tiene colaboradores no presente declaraciones juradas y seguramente ni activos fijos tiene entonces eso ya forma certeza razonable en el auditor para poder enfatizar oye si es que este proveedor no tiene esas condiciones mínimas cómo va a realizar tal venta cómo va a efectuar tal servicio e inclusive se está presentando una constancia de detracción para poder arribar a esta conclusión se ha tenido que analizar toda esa supuesta documentación que el empresario ha tenido a bien presentar al agente fiscalizado presentación de fotografías fotografías de realización de un hecho económico algunas empresas algunas empresas también presentan fotografías para poder demostrar su NAD efectivamente mi operación es real mi operación es fehaciente acá están las fotografías que lo acreditan mira cómo el tribunal fiscal ha desvirtuado este tipo de medio probatorio estas fotografías no generan certeza de que las observaciones esa operación que está ahí en la toma fotográfica haya efectivamente sido realizada por ese supuesto probador que la empresa dice que le trajo 300 sacos de harina 300 sacos de arroz mira el nivel de análisis reitero que las salas especializadas del tribunal fiscal concluyen cuando analizan un hecho económico acreditación de buen contribuyente algunas empresas dicen oye Sunat cómo me vas a desconocer mi operación yo tengo la condición de buen contribuyente yo presento oportunamente mis declaraciones es más ni siquiera me deberías fiscalizar Sunat el TF cómo ha dado respuesta a él el hecho de ser nombrado buen contribuyente no impide en primer término que se realice una determinación y una fiscalización así como reparos por una operación no real podemos tener la condición de buen contribuyente pero ello pues no es impedimento para que el auditor tributario realice la labor de inspección investigación y control del cumplimiento de una obligación tributaria cierto y más aún seguramente puede detectar inclusive algunas operaciones que van a generar un reparo tributario ese fue un alegato presentado por un contribuyente en su escrito de reclamo y en su escrito de apelación no obstante para el efecto de poder evitar un punto omitido necesariamente el tribunal fiscal va a dar respuesta a todos los alegatos de forma o de fondo que hayan sido expuestos por un contribuyente ya sea reitero en su escrito de apelación o en sus escritos ampliatorios solicitud de reexamen en una operación no real nosotros recordando el código tributario en tributación uno en este caso existe la posibilidad de poder efectuar un reexamen para poder verificar correctamente la determinación efectuada pero en este caso quien solicitaba el reexamen era el contribuyente el contribuyente le decía a Sunat oye Sunat tienes que hacer un reexamen porque tu auditor tributario y fiscalización no ha valorado correctamente mis medios probatorios ¿cómo respondió este argumento el tribunal fiscal? que esta facultad de reexamen reitero prevista en el código tributario no puede ser invocado ¿por quién? por un contribuyente dado que esta prerrogativa esta facultad es discrecional y más aún discrecional ¿de quién? del órgano resolutor que va a resolver el recurso de reclamación nosotros recordamos que ante la emisión notificación de una resolución de multa si el contribuyente no está de acuerdo iniciamos el procedimiento contencioso en primer término el recurso de reclamo ante Sunat si perdemos recurso apelación ante el tribunal fiscal y si perdemos demanda condición administrativa en la sede judicial con los plazos correspondientes que expresamente también el código tributario así lo ha establecido operación no real vulnera la presunción de inocencia mira este concepto que fue invocado por un contribuyente en una fiscalización en una fiscalización en torno a una operación no real mira este este argumento contribuyente indica ¿no? oye Sunat en tus términos tú crees que todas las facturas son falsas y a mí me ampara la presunción de inocencia ¿cómo dio respuesta el tribunal fiscal respecto a este argumento? el principio de presunción de inocencia ojo con ello solo opera en el ámbito penal cuando se trata de imputar la comisión de un delito más no no aplica más no no corresponde en el ámbito tributario conforme a la facultad de determinación de Sunat aquí nos queda claro pues para los tributarios que aquel que ha escrito este recurso apelación no tiene formación fiscal aquel que ha escrito este escrito de apelación y sus anexos complementarios seguramente pues es un colega abogado en materia civil o en materia penal más no en formación tributaria ¿por qué? porque el tribunal fiscal le dice oye mira ¿sabe qué? tu presunción de inocencia tú lo puedes ventilar lo puedes difundir en otro ámbito más no en el tema tributario porque en el tema tributario las facultades ya han sido conferidas han sido conferidas en este caso a Sunat para efectos de poder determinar efectuar la labor de fiscalización el tema de cobranza coactiva y el tema de las sanciones tributarias en ese sentido ahí aparece este concepto sobre todo para dar respuesta en este caso a este concepto que reitero un contribuyente tiene pues la libertad de poder argumentarlo y el tribunal fiscal reitero siempre va a dar respuesta a todos los alegatos presentados por el contribuyente porque en caso contrario seguramente el sujeto fiscalizado va a interponer una ampliación de la RTF quizá porque no ha recibido la respuesta y tal vez puede invocar un punto un punto omitido con eso hemos terminado mi ponencia mi agradecimiento por la oportuna atención y ya no a poder absorber dudas consultas que se hayan generado de esta ponencia rápida recordando para los estudiantes un poco de tributación uno tributación dos e inclusive tributación tres aspectos que lo desarrollamos pues en nuestras sesiones de clase le dejo el uso de la palabra a mi Nancy correcto profesor Magallanes perdón doctor Guerreros discúlpeme doctor Guerreros correcto muchísimas gracias por el importante tema que usted ha tratado con nosotros el día de hoy y bueno tenemos realmente doctor muchas consultas por parte del público asistente dentro de ellas bueno solamente hemos seleccionado algunas doctor porque entendemos también que el tiempo nos apremia a todos nos apremia realmente el tiempo a todos doctor y la verdad para nosotros es muy gratificante haber escuchado su ponencia el día de hoy en este tema tan importante ¿no? por ahí vamos a hacer unas cuantas preguntas doctor Guerreros no lo sé de repente cuántas preguntas esté dispuesto usted a poder respondernos de acuerdo a su tiempo solamente tres mis solamente tres ok por el tiempo correcto listo entonces vamos a hacer tres preguntas a ver de acuerdo a una de una de las participantes nos hacen según el análisis que usted ha realizado si el contribuyente no puede solicitar ningún tipo de comprobante o de repente no puede solicitar nada ante alguna supervisión ante alguna fiscalización cuando cree que de repente su revisión por el tribunal fiscal de repente ha sido incorrecta ¿cómo puede el contribuyente pedir que se le escuche? es la pregunta que nos hace uno de los asistentes ok excelente a ver para efecto de poder estar inmerso en el procedimiento contra el so tributario en etapa de apelación es una prerrogativa que en tributación uno lo hemos explicado esa posibilidad de recurrir al informe oral ¿qué implica el informe oral? en etapa de apelación el contribuyente al momento de presentar su escrito de apelación y sus alegatos solicita informe oral uso de la palabra ello ¿qué implica? que la empresa conjuntamente con su abogado con el contador con formación tributaria debidamente acreditado en el tribunal fiscal va a dar este elemento oralidad presente con los tres vocales del tribunal fiscal respecto a los puntos en materia de controversia en este caso los vocales del TF lo escuchan puede haber una que otra pregunta réplica y allí termina la posición en el informe oral participa no solamente el sujeto fiscalizado el contribuyente también participa en este caso el representante de SUNAT que es el procurador de SUNAT ambos participan de este informe oral el máximo intérprete en este caso los vocales en ese momento no van a dilucidar simplemente escuchan la ponencia y a partir de ello independientemente a lo que podamos decir de forma oral sabemos ¿no? yo puedo pues contratar a un excelentísimo abogado en materia tributaria pero si es que no he presentado medios probatorios de poco nada va a servir ¿cierto? entonces siempre lo que prima es la documentación que efectivamente ha sido puesta a disposición en fiscalización inclusive muchas veces en fiscalización la empresa no toma interés y en etapa de reclamo recién ve el impacto en reclamo va a presentar todo aquello que en fiscalización nunca lo puso a disposición y allí generamos pues las infracciones y sanciones tributarias muchas gracias por su respuesta doctor Guerreros muchísimas gracias tenemos otra pregunta más que nos hacen dice en la empresa en donde trabajo se mandó se envió todo al gasto ¿no? todo aquello que no estaba sustentado y este se reparó en el rubro por gastos de familiares no relacionados con el negocio SUNAT nos dice que hay que reparar el IGB pero esos gastos no pasaron por comprar solo están en recibos porque SUNAT nos notifica que debemos reparar el IGB ¿qué hacemos en este caso por favor? para el efecto de poder acreditar un reparo tributario con incidencia en IGB con incidencia en el impuesto a la renta si es que el hecho económico que formó parte del estado financiero fueron documentos donde solamente hubo incidencia en gasto es decir no fueron facturas el contribuyente no se benefició con el uso del crédito fiscal solamente el reparo es con incidencia en renta no obstante si es que hablamos de comprobantes de pago que fueron deducidos ejerciendo costo gasto y crédito fiscal aquí no cabe duda tiene que haber dos reparos un reparo con incidencia en el IGB por el desconocimiento del crédito fiscal y un reparo con incidencia en el impuesto a la renta pero si es que fue solamente un documento con incidencia en gasto aquí no hay posibilidad que se genere un reparo con incidencia en el IGB porque el contribuyente no se habría visto beneficiado utilizando un crédito fiscal a partir de un documento donde no se discriminó debemos recordar que el ejercicio del crédito fiscal está previsto en el artículo 18 y 19 de la ley de IGB si es que no hubo ejercicio no cabe tampoco un reparo correcto correcto doctor Omar doctor Omar en realidad tenemos varias pero varias preguntas pero solamente vamos a hacer esta última pregunta por un tema del tiempo por ahí uno de nuestros estudiantes nos dice vamos a leer una pregunta que está en modo público porque hay varias que están por interno un estudiante nos dice si las facturas electrónicas de las ventas se encuentran declaradas en un determinado periodo sin embargo no son válidas por la SUNAT el contribuyente está incurriendo en alguna infracción y por ahí también doctor Guerreros quisiera aprovechar con la siguiente pregunta un estudiante me dice por interno un estudiante de primer ciclo por interno me dice permíteme tenía la pregunta aquí me dice soy estudiante de primer ciclo cuál es la competencia del tribunal fiscal y qué es una resolución del tribunal fiscal nos preguntan entonces son dos preguntas en la última pregunta que le vamos a hacer doctor ok excelente a ver empecemos por esta por esta última por esta última consulta de nuestros estudiantes que inician recién en la materia contable para ellos no hay que preocuparse a medida que van avanzando a lo largo de la carrera vamos a tener docentes con formación contable financiera costos y tributaria para poder inducirlos en este apasionante mundo de la tributación en términos simples el tribunal fiscal es una entidad adscrita al ministerio de economía y finanzas el tribunal fiscal resuelve una controversia que surge entre aquello que ha dicho la SUNAT y aquello que afirma el contribuyente cuando SUNAT no fiscaliza nos emite una resolución de multa y si el contribuyente no está de acuerdo en primer término interpone un recurso de reclamo el recurso de reclamo lo interpone a la SUNAT si el contribuyente pierde en etapa de reclamo interpone un recurso de apelación la apelación se eleva ante el tribunal fiscal allí aparece el tribunal fiscal como una entidad adscrita al ministerio de economía y finanzas el TF resuelve esa controversia ni a favor de aquello que ha dicho SUNAT ni a favor de aquello que ha hecho el contribuyente porque en el tema de la oralidad ambos pueden decir X y Z pero lo que el tribunal fiscal va a valorar es ese expediente que se eleva a la sala del tribunal fiscal y allí se analiza documentos respuestas alegatos por eso que el tribunal fiscal reitero ni a favor ni en contra yo puedo decir N cosas en un informe oral pero si es que no fluye del expediente poco nada va a servir más aún si es que el tribunal fiscal emite su acto administrativo su fallo se denomina resolución del tribunal fiscal si es que en ese RTF el contribuyente pierde inicia una demanda con decisión administrativa en sede judicial poder judicial donde están muchos expedientes de las grandes corporaciones los principales contribuyentes que siempre salen noticias al respecto en cuanto a la consulta de las facturas electrónicas aquí pues de alguna manera este mecanismo ha sido bastante utilizado hoy por hoy por SUNAT como un elemento para poder demostrar efectivamente el movimiento de ingresos costos y gastos por el hecho de declarar una información antes había un reparo tributario por parte de SUNAT la SUNAT exigía al contribuyente tome a disposición tu medio magnético de tu factura electrónica medio magnético de tu compra o factura de compras electrónicas inclusive dame tu medio magnético de tus libros electrónicos aquí los tributarios tenemos que recurrir a la ley de procedimientos administrativos la ley 2744 que nos dice este tipo de entidades no pueden pedir información que ellos la tienen que ellos la poseen no cabe duda pues que SUNAT va a tener dentro de su base de datos la factura de compras electrónica la factura electrónica y los libros electrónicos entonces es un despropósito que SUNAT exija ese tipo de documentación que antes lo exigía y si el contribuyente no lo presentaba generaba una infracción tributaria muchas veces el contribuyente por desconocimiento no iniciaba recurso de reclamo no iniciaba recurso de apelación y optaban por asumir la deuda y fraccionarla inclusive el código tributario nos establece hasta 72 meses para poder fraccionar una creencia tributaria deuda tributaria que comprende recordemos siempre tres elementos tributo multa e interés esos son los componentes de la deuda tributaria y la cual pues hoy por hoy también se actualiza se actualiza a razón de 0.9% tomando en consideración que la TIN moratorio disminuyó a partir del 1 de abril del 20 del 2021 Muy bien doctor Omar Guerreros realmente el tiempo nos queda corto y quisiéramos nosotros tener otra hora más de su ponencia doctor pero sabemos pues que el tiempo nos apremia tanto a usted como a nuestros estudiantes a nuestros docentes y a todo el público en general que el día de hoy está participando junto a nosotros doctor nos gustaría invitarlo a que de repente si fuera posible en un minuto de repente a manera de cierre de este evento por el día del contador pueda dar una cordial bienvenida bienvenida a todos los participantes si fuera posible doctor Claro que sí mis en primer término pues agradecer a la Universidad de Ciencias Humanidades quien habla pues el docente de esta casa de estudios y siempre pues es grato estos encuentros de índole tributario mi agradecimiento por la participación por la acogida para aquellos estudiantes que ya están a puertas de ingresar siempre invitarlos a la capacitación constante permanente aquellos que se involucran recién en esta carrera pues bastante digamos sacrificada de alguna manera pues estimularlos ¿no? a seguir aprendiendo no solamente quedarse con la ponencia de un docente esto es investigación constante permanente y aprovechemos en este caso ¿no? la abundante información que también nos trae las redes sociales la posibilidad de seguir capacitándonos para el efecto de poder afrontar de manera exitosa este mundo competitivo ¿no? siempre es gustoso hacer estas ponencias a nivel de universidad y seguramente ¿no? seguramente aquellos que recién inician la carrera pierdan cuidado que cuando lleguen a mis manos en tributación 1 en tributación 2 en tributación 3 pleno pleno convencimiento vamos a formar tributarios muchas gracias amigas ok muchas gracias por sus palabras profesor Omar la verdad si fuera estudiante no sé si cuando usted dice cuando lleguen mis manos no sé si me va a dar más miedo ok pero excelente la verdad las palabras de cierre que usted ha dedicado a nuestros estudiantes muchísimas gracias doctor Omar Guerreros por esas palabras realmente nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos de que usted también forme de esta casa superior de estudios bueno a la cual pues todos nuestros estudiantes ayudamos a que ellos puedan formarse de manera profesional y como dice usted ¿por qué no? esperar a que ellos puedan superar a nosotros sus maestros desde ya agradecer a cada uno de los presentes por su participación en este evento del día de hoy el cual pues hemos podido contar con la presencia del doctor Omar Guerreros Arcos quien nos ha pues deleitado y nos ha nutrido con bastante información y como dice el doctor Guerreros es necesario que nosotros vayamos por ese mundo investigativo ¿no? porque realmente como contadores también tenemos que ir más allá y sobre todo chicos siempre hay que dejar en alto el nombre de nuestra universidad de nuestra universidad de ciencias y humanidades vayamos por más sé que cada uno de ustedes lo va a lograr va a lograr superar seguramente la valla que cada uno de ustedes se ha propuesto y estoy segura que van a ir por más adelante chicos feliz día del contador a cada uno de ustedes si es posible y si fuera posible todos pudiéramos encender nuestra cámara un momentito para poder de repente tomar la foto final del evento si es que fuera posible todos los que todos absolutamente todos los que puedan prender su cámara sería lindo poder tener un grato recuerdo un grato y hermoso recuerdo de todos con motivo de celebrar pues este día del contador si fuera posible a ver todos los que puedan prender su cámara chicos para luego poder compartirlo y por qué no también hacerlo llegar a través de nuestras redes sociales para saber pues para que todo el mundo sepa que existe la UCH que somos estudiantes de la UCH de la carrera de contabilidad ahí veo algunos de los chicos con quienes he estado en primer ciclo feliz feliz listo a ver vamos a tomar una primera captura de pantalla mis demás colegas también si me pueden apoyar a ver un momento sonrían chicos sonrían voy por la primera a ver un momento voy a compartir voy a compartir la foto y luego voy a pasar a la segunda pueden respirar un momento chicos un momento por favor a ver ahora me voy a la segunda pantalla por favor sonrían todos por favor para grabar este evento sonrían todos una sonrisa colgate todos por favor muy bien esperen un momento voy a seguir compartiendo un momento por favor voy a seguir compartiendo esta segunda foto ahora nos vamos por la tercera pantalla un momento chicos silencien sus audios por favor silencien sus audios a ver por aquí cámaras encendidas ok chicos silencien sus audios estamos escuchando todos sus secretos silencien sus audios por favor ok listo nos vamos por otra captura de pantalla a la siguiente a ver otra captura de pantalla más chicos quienes más encienden sus cámaras bueno ya no encuentro más cámaras encendidas bueno chicos para mí ha sido un gusto enorme haberlos tenido a cada uno de ustedes en este evento y bueno les deseo chicos desde acá vamos a hacer un brindis a la distancia no tengo una copa en este momento pero solamente decirles chicos feliz día del contador feliz día del contador ya nos estamos viendo felicidades a cada uno de ustedes un fuerte abrazo a la distancia felicidades feliz día del contador a toda la comunidad UCH y a todos aquellos que también son nuestros colegas muy buenas noches felicidades muchísimas gracias chicos podemos regresar a nuestras salas que nos podemos reincorporar máximo en cinco minutos nos estamos incorporando en nuestras salas nos incorporamos todos a nuestras clases en los mismos enlaces a donde nos hemos conectado si máximo en cinco minutos estamos en nuestras salas muchísimas gracias a todos muchas gracias buenas noches muy amables gracias buenas noches un saludo un saludo Gracias por ver el video.